¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también entendiendo que si nosotras y nosotres no somos permeables a esa transformación lo que va a terminar ocurriendo es que siga o mejor dicho se perpetúe dentro del feminismo y el transfeminismo discursos de odio, discursos de bronca y eso sucede cuando las sociedades son rígidas y no se permiten, como decía ya, a la transformación así que bueno, ocho años después del 3J, que para mí fue clave, fundamental en la vida es un antiguo y un después para mí el 3 de junio y lo vivo con muchísimo amor y recuerdo por un lado me genera tristeza de que toda la sociedad se esté llenando de discursos de odio y por otro lado veo en el fondo, en el abismo, que hay luz violeta de transformación así que creo que ese es el mensaje Sobre todo en este año que estamos cumpliendo 40 años de democracia que tanto nos ha costado conseguir y sostener frente a muchísimos discursos de odio que vienen de expresiones de derecha de extrema derecha y que de alguna manera es una tendencia global también Totalmente, totalmente y que esos mismos discursos se pueden perpetuar dentro de nuestros mismos mismas compañeros, compañeras y ahí es cuando tenemos que alarmarnos porque esa es la mayor victoria del machismo, que haya replicadores y replicadoras de esos discursos a personas que hasta hace un tiempo atrás veíamos como una aliada, una compañera, un compañero por ahí decirlo, que entendemos que está en un proceso de construcción como todas las personas lo estamos, constantemente El tema está que cuando esa persona que considerábamos nuestra compañera entra a ese discurso ¿Y qué sucede? Bueno, lo que debería suceder me parece a mí, no lo sé, no tengo la respuesta mágica Es invitarnos al diálogo, invitarnos al diálogo, invitarnos a poder sentarnos en una plaza y debatir qué es lo que está pasando, no tanto en una riñea discusión de cómo está hoy en día uno dijo esto, el otro dijo esto, no, vamos al fondo de la cuestión ¿Cuál es el fondo de la cuestión? Y el fondo de la cuestión es que día a día nos sigue matando igual, sigue habiendo violencia igual las escuelas hoy están siendo, por ahí, llamadas a atención del foco de violencia que se genera en las niñeces es decir, las niñeces no son una importancia para el feminismo al contrario, somos replicadoras de un discurso, de una modificación y transformación en todos los estamentos de la sociedad pero bueno, hace poquito escuchaba en un curso que decía que la mayor victoria del machismo es que mujeres empiezan a replicar ese discurso y es ahí cuando tenemos que estar atentas ¿Cómo es llevar las banderas del feminismo hacia dentro de organizaciones? que, bueno, justamente luchamos contra estas cuestiones tan estáticas ya sea dentro de los partidos políticos, o en los sindicatos, clubes ¿Qué pasa cuando, bueno, llevamos estas banderas a esos espacios de participación? Y bueno, a mí ahora me respecta la música que, gracias a la sanción de la ley del cupo femenino en los escenarios nos encontramos muchas compañeras de la ciudad luchando por eso y nos encontramos con trabas discursivas, estructurales mentales ¿Pero por qué? ¿Por qué las mujeres tienen que estar en el escenario si todos somos iguales? Todos tenemos la misma oportunidad Que estén por sus capacidades y no por ser mujeres Claro, y ese discurso ya se debatió hace 30, 40 años en la Argentina O sea, me parece que no, no existen las posibilidades Ni hablar de los compañeros que se identifican de otra manera y no como el género binario Entonces, eso hace que nos podamos unir compañeras a llevar este discurso de otro lado Lo que me respecta a mí con las compañeras de Amatistas, por ejemplo Que ellas ya en sus canciones vienen a hablarnos de cómo debemos continuar, cómo debemos seguir Y la mejor manera es esto Encontrando a gente que tenga ganas de hacer transformaciones Es muy difícil porque la música, en lo que hoy en día estoy Es un hábito plagado de varones De varones con mentes de hombres De hombría absoluta No, la música es así Con el dedito inclusive Y vos venís a escuchar Y vos cantás Pero vos no sos un instrumento Y eso es constante También tenés compañeros Que ven Que una mujer Enfrente a una banda Puede hacer diez mil veces más cosas Y transmitir diez mil veces más cosas Extendiendo un brazo Que solamente estar haciendo Mostrando esa hombría Bueno, eso forma parte de la transformación Y sobre todo cuando hablamos de poder ocupar los espacios No solamente para llegar a esos espacios de decisión Sino también para tratar de lograr transformaciones Que sean realmente profundas Totalmente Totalmente Hay que estar Y hay que también hacer una reflexión propia Y ver en qué momento de nuestra vida estamos para ello Porque es un compromiso social No estar la banda solamente para ir a hacer música Estamos para dar un mensaje al público Y qué rico es que podamos interpretar a la música Desde ese lugar En lo personal estuve en otros ámbitos Estuve en la política Estuve en clubes En sindicatos Y demás Y fue toda experiencia para mí Para entender que hoy esta mujer Artista Que me reconozco como tal No quiere decir que Hola artista No Hay que ponerse en ese lugar De decir Bueno Con esto que tengo Esta virtud O lo que llamen Que disfruto Que me encuentro Que me escucho Que me veo Que extiendo el brazo El cuerpo Que me demuestro Mi desnudea al público Quiero llevar un mensaje Y alentar A esa mujer Que está sentada Planchando Que cree que nunca en la vida Va a sonar como escuchan la radio Se anime Se anime a salir A agarrar una guitarra A tocar un instrumento O al menos A que ella entienda Que es un instrumento Y el instrumento De la voz Es poderosísimo Por eso Es fundamental Estar preparada Psicológicamente En salud mental Para poder llevar adelante Acciones Y no Y no obligarse a hacerlo En caso de que no lo sienta Porque en eso También nosotras Tenemos que reparar En el feminismo De no establecer Nuevos mandatos Exactamente No es un mandato Tener que participar En la política Participamos diariamente Es decir No es necesaria Las estructuras Y bueno La música Nos invita un poquito A eso La música El arte El baile La pintura Lo que fuera Nos invita A no tener una estructura Pero si a decir algo Y frente a estas estructuras Tan rígidas Que bueno Estamos batallando diariamente Lo importante Y también El trabajo en red Entre feministas Creo que Quizás esos son los aspectos Que más hace Que nos sostengamos Totalmente Totalmente La experiencia más grande Que tuve Así fue en el 2019 El encuentro nacional de mujeres Que primero Están mis amigas Al lado Eso No tiene precio No importa el tiempo No importa nada Vos ve a tu amiga Al lado Corriendo Así agrazada De la mano Yendo hacia Esa libertad Que anhelamos Y encima Tenés aún En este caso 500.000 mujeres Luchando por lo mismo Ser libres Que loco Luchemos hoy Por ser libres Y esto es algo Que eternamente Nos va a suceder Porque hablamos De esta transformación Hablamos de que Quizás lo que pensábamos Hace 10 años atrás Hoy no pensemos lo mismo Y está bien Y está bien Que no pensemos lo mismo Porque si no Esto sería estático Y justamente Las sociedades No lo son Y muchísimo menos Un movimiento Como el transfeminismo Y aparte Mencionaste recién Los encuentros Internacionales de mujeres Hoy encuentros Plurinacionales Que llevan Más de 35 36 años En nuestro país Y quizás El principal gen De transformación Y de construcción De memoria feminista Tiene que ver Con ese espacio ¿No? Totalmente Y que existe un lugar Al menos Una vez al año Donde nos podemos Juntar a interpelarnos Cosas Y discutir Y pelearnos Si es necesario También Qué importante Para la sociedad Política Partidaria Qué mensaje Importante Que le estamos Dando Las mujeres Y las diversidades A la clase política Porque nosotras Si nos podemos Juntar Y no importa De qué partido Vengamos Ni de qué punto Del país Vengamos Hacemos todos Los esfuerzos Necesarios Para poder Conseguir Esa transformación Hoy en día Uno de los principales Reclamos Que hay dentro De la gente De la feminismo Tiene que ver Con el rol De la justicia Y bueno Justamente Pensar en una Reforma Judicial Feminista ¿Cuál es tu Interpretación Respecto a este Reclamo en particular? Bueno En particular Creo que no solamente Necesitamos una Reforma judicial Sino que necesitamos Una reforma estructural ¿Cómo vemos A los tres poderes? Porque se relacionan Entre sí No hay modificación En el poder judicial Si no hay una reforma En el poder legislativo El poder judicial Se rige Por las leyes Que hace este legislativo Son personas Que escriben leyes Que muchas de ellas Pueden O no Voy a hablar En potencial Para no herir Sus susceptibilidades Salir de ese Asiento que tienen En el Congreso Y ver la realidad La realidad Es que alguien Presentara un papel En la justicia Y depende Que orden sea Demora tres días O ese te demora Años Y eso Es porque Está avalado Por leyes Y un sistema Entonces creo que Acá la reforma Es estructural Del Estado Obviamente Que es necesaria La reforma Del poder judicial Obviamente Que es necesaria Para poder Realmente Ser accesible A la ciudadanía En su generalidad Yo veo Algunos avances En cuanto a Mecanismos Pero estamos Lejos De hablar De una justicia Accesible Para cada uno De los habitantes De nuestro país Y es muy necesario Es muy necesario Muy necesario Que Quienes son magistrados Magistrada Estén controlados Porque De qué manera Están resolviendo La sana crítica Del juego Un principio Ahí Del derecho Bien Cómo se forma Con qué conceptos Eso se puede regular O no Sin duda Entra ahí La libertad De interpretación Y esas cositas Que yo estoy tirando Como conceptos No las decide El poder judicial Lo decide El poder legislativo Entonces Por eso te digo Que es una reforma Estructural Del Estado Esta adición De poder ¿Cuál es la comunicación Que hay entre los tres? ¿Por qué no se sientan Los tres poderes A discutir esto En una mesa? Volvemos ¿No? ¿Qué tipo de sociedad Queremos? No puede ser Que estemos hablando De algo Como por ejemplo El ejecutivo El legislativo El judicial Los tres poderes Como que fueron Tres partes distintas Sin conexión alguna Una locura Una locura Entonces Las atrocidades Que suceden En algunos De los poderes Está avalado Por el otro Bueno Hasta que no nos paremos Como sociedad En conjunto A pedir Una reestructuración No vamos a tener Una gran reforma Porque se va a escribir Toda una ley Pero va a haber 80 millones de leyes más Al costadito Que te van a meter Trabas Y trabas Y trabas Y trabas Entonces vas a ir A reformar esa ley Y no reformar Todo en general Eso por un lado Y por el otro lado Es sumamente necesario Me parece hasta Engorroso Horroroso Algunos fallos De algunos jueces En especial Tiene que ver Con violencia Violencia de género Violencia hacia las infancias Es donde más Queda digamos Explícito ¿No? Totalmente Mirá como Tiene que haber sucedido Algo Como lo de Lucio Para que se Vea Que el padre También tiene un rol Y le critican Al feminismo Y acá entra El discurso De odio Obviamente Todo lo sucedido Con las madres Y en que momento La justicia Se preguntó Ah bueno El también tiene un padre Porque se entiende Que la maternidad Es obligatoriamente Debida A ese niño Niña Niñez Y no Este fue el caso Que no En algún punto Me parece Interesante Que empecemos A cuestionar Los roles Muy interesante Lamento muchísimo Lo que está sucediendo En nuestro país Que a través De fallos Estemos Avanzando Y que las Estructuras Legislativas Quedan atrasadas Entonces ahí entra En un contacto Conflicto La justicia ¿Qué hago? Bueno Fulanito En Río Gallego Dijo tanto Y estamos hablando De alguien De Jujuy Por eso te digo Que la estructura Es completa De la reforma Si entender Las particularidades De cada región Exactamente Lo importante que es Exactamente Y bueno Ahí iremos Ojalá algún día Podamos ver Esa mesa Donde los poderes Se sienten a hablar En serio Y estamos Y estamos muy Atravesados Por muchas Luchas Digamos Realmente tenemos Una historia De resistencias Muy fuertes En la Argentina Y de alguna manera La lucha De los feminismos Viene de esa tradición Creo que Podemos Hacer una enorme Conexión Entre las pibas Con el pañuelo verde Saliendo a la calle Por el aborto legal Y las madres De Plaza de Mayo Saliendo A la calle Por la aparición De sus hijos Totalmente Hay un vínculo Muy fuerte Y bueno Y eso también Es muy necesario Remarcar Que todos los pasos Que hacemos Esto de transformación De sentarnos A discutir En una mesa Poder hablar Siempre es teniendo Memoria De lo que sucedió Quitándonos El chip De un giga Y poniendo Un tera Quizás En la memoria Para recordar Lo que sucedió Es muy importante La memoria Es muy importante Que se haga justicia A mí me conmueven Las abuelas Y las madres Porque Qué ovarios Qué ovarios En ese 2019 Que fue Al encuentro nacional Pasó en un momento Una situación Que veníamos cerca De compañeras Que tomaban Otras posturas U otras medidas De forma De protestar La adrenalina Que yo sentí Cuando de repente Vemos a la policía Y fue algo No quiero decir Mínimo Pero en comparación No tiene comparación Con las abuelas Y las madres Que le ponían El cuerpo A la represión Entonces Hay que tener Memoria Constante Para acompañar La memoria De esas abuelas Y esas madres Gracias Emilia Gracias 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 por ver el video